No hay preferencia para nadie, niños y niñas en la cárcel. Son jóvenes del Instituto Nacional de Ciudad Delgado los que participan del programa charlando con la juventud que desarrolla la Fundación Mujer Legal. ¿Qué tenemos que hacer? Denunciar. El conversatorio tiene por objetivo alejar a los estudiantes de la violencia y de las estructuras criminales. Les enseñamos, les hacemos abrir sus ojos y sus oídos, todos sus sentidos para que estén alertas y si ya están pensando en dar el paso inicial, pues que retrocedan y que no arruinen su juventud. Durante la charla les presentaron estas imágenes en las cuales se muestran las condiciones de las personas detenidas en las Bartolinas Policiales cuando están a la espera de una audiencia. Imágenes que impactaron a los jóvenes. Es la consecuencia que toman por el camino que eligieron. Las pandillas y todo grupo de delincuencias males me traen unas consecuencias que no son buenas, ¿verdad? Y que lo importante es estudiar y prepararse para ser una buena persona. Le aconsejaría a los jóvenes que pudieran alejarse de las pandillas y poder buscar un mejor camino y estudiar. La directora del Centro Escolar destacó que además de fomentar la actividad física y la cultura, también busca generar conciencia entre los jóvenes sobre los problemas que van a enfrentar si violentan las leyes. Es concientizarles de la situación a la cual ellos se enfrentan por menospreciar las leyes de nuestro país. Ese es el objetivo, lograr que los chicos asimilen lo que está sucediendo, la realidad y de otro punto de vista. Durante la actividad también participaron elementos de la Policía Nacional Civil. Mujer Legal considera que es importante que este tipo de iniciativas se desarrollen en los 14 departamentos del país para evitar que los jóvenes sean presas del crimen organizado. En Ciudad Delgado, Ángel Iraeta, Telenoticia 21.